y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más del microsoft flight simulator y el día de hoy estamos acá de vuelta en el simulador el día de hoy estamos complaciendo al colega robert rosario puedes hacer un vuelo desde jfk a santo domingo jetblue con a321 de noche que estamos en el a321 de jetblue y estamos en aeropuerto john f kennedy y nada lo que primero que vamos a hacer es nos vamos directamente vamos a activar la ley tc que no sé cuándo lo activé lo primero que vamos a hacer es vamos a después catering a jetblue airway catering vehicles are on their way y rico es boarding requested estoy llegando a una conclusión y entonces se acuerdan no sé no sé si recuerda que yo dije que estaba haciendo unos cuantos unas cuantas pruebas y unas cuantas cosas la conclusión a la que estoy llegando es que ese es por haber que más me consume ciertos recursos pero ojo con algo que también me pusieron en un comentario y es que microsoft flight simulator tiene un cuanto de poquito problema con la resolución el envidia unos drivers de envidia de los más nuevos que afecta el rendimiento y supuestamente la solución es volver a los serings anteriores de envidia a los serings no a los drivers anteriores de envidia lo cual no voy a hacer por la sencilla razón lo cual no voy a hacer porque es evidente que me yo juego a otros juegos que requieren esas actualizaciones ok nos vamos adentro y lo primero que vamos a hacer es batería 2 y 1 external power está disponible los que abuerdan los pasajeros ahí viene el catering este A321 es el de la A321 de latin vfr obviamente no es nada bueno pero hace el trabajo más o menos me refiero nada bueno lo que me refiero rendimiento y cosas así pero hace el trabajo cabe destacar que este sí sí ya sé este simulador este avión carga por sí solo ya los planes de vuelo no hay que hacer nada si se van acá y se van madrecita santísimo la fly plan ya ven que el plan de vuelo está cargado no hay que hacer nada simplemente crear tu vuelo afuera y el plan de vuelo ya ya está ahí bien y lo único que hacemos ponemos el destino en la salida destino al igual que la otra vez hay altitud o la altitud dependiendo en este caso utiliza la altitud nos vamos acá vamos a seleccionar el gate lo que yo hago como digo miro a ver cuál es la que tiene mejor el viento en este caso sería esta soy yo busco un gate siempre lo más cerco posible para no dar mucha vuelta clickeamos de nuevo y ya tenemos el gate seleccionado no seleccionan el el rumbo y por acá seleccionarlo acá en la salida solo por la 0 4 vamos a salir por la 0 4 el viento está mucho mejor por ahí si no le gusta esa en específica pueden buscar otro 0 4 left que sea esta más directa y menos vuelta vamos a la llegada miramos el viento el viento está por está cruzado eso que no importa por cuál se llegue o no me gusta siempre llegar por la 35 el viento se ve más mejor para la 35 sobre esta y sería y el arraigo sería directo lo podemos dejar así el arraigo directo o podríamos poner otra que ya sabes la corte del hijo provocar el canal de grado como éste está más que bien y está y nos vamos adentro obviamente la persona me pidió de noche sin problemas vamos a ajustear nuestra velocidad para 1 6 7 está algo lento después que llegó el 10 scroll se me bajó los frames a 20 altitud crucero a la que vamos a volar va a ser 32 mil pies 34 mil pies perdón te estoy acostumbrado a volar a 32 que ya me refiero a 32 por todo este pasa para acá bueno ya está ahí ya está ahí madrecita santísima el lagueo este con el 10x pro ok algo que vamos a hacer ok algo que vamos a hacer apago más el switchon y apago start ok 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 En la actualización del GSX-Pro ya solamente viene un camión Dependiendo del tipo de avión Hay otros aviones que vienen dos camiones Este nomás está viniendo uno Últimamente, después de la última actualización Lo cual es algo bueno Yo siempre decía que no es necesario ambos Creo que con uno En ciertos aviones pequeños y cosas así Está más que suficiente Lo que estamos esperando es que Baja el cruz Mientras tanto Yo voy a abrir el GSX Eso es para que no mida la velocidad Digo la El descenso Madre mía El rate del Aterrizaje Y Vamos también abrir el Look Air 2 Que mucha persona me pregunta Todavía Un poco bueno que tiene este tipo de aviones Como este El Flavor Wires también Es lo mismo Te Te calca el plan de vuelo automático Por si solo Cabe de destacar que todavía no tengo Custom Views Que hasta ahora no he tenido el tiempo Para ponerme a Toqueciarlo Así que ya saben Es Yo era algo que sabía que Que iba a pasar Y Yo sabía que iba a pasar Obviamente Los pasajeros Terminan de abordar Los pasajeros Los pasajeros Terminan de abordar Siempre Los maleteros son los que más duran De todo Y un solo maletero por un lado También Bien En vez de ambos Por los dos lados Y darán via Atrás Algo curioso Como será el We&Balance El balance Del Avión El plan Aquí está todo hecho No hay que preocuparse por nada Oh madrecita Vamos a un flight plan Vamos a Vamos a poder ver Vamos a poder ver Vamos a poder ver Y hubo algo cerca Y hubo algo cerca Vamos acá Pero sí Pero sí Según me comentó Uno de los En uno de los vuelos Un comentario Un seguidor Que me dice Que Mucha persona Tiene problemas Con eso Y es debido a los Drivers de NVIDIA Con el simulador Con las últimas Actualizaciones Pero el problema es que En mi caso Yo tengo que aguantármelo Porque yo tengo que Yo no Este no es el único Yo diría Juego Que utilizo Utilizó varios Puedes Moverte Él viene con toda su paciencia Eso es otra cosa Que yo quisiera Que el GSX Lo arregle Eh Las maletas No hay necesidad De durar tanto Con eso sí Se ve muy chulo Muy bonito Y muy todo Madrecita santísimo Podrían apresurar El paso Eso Es como que Tiene que mínimo Contar con 15 minutos Adicionales Extra en la grabación Hasta que ellos terminen De subir toda la maleta Por lo menos una hora Un solo maletero Pero antes eran dos Cada lado Y tiene que esperar Que ambos terminen Yo creo que los pasajeros Terminaron Solamente estamos esperando Por esta gente Y bastantes maletas Que tiene Y con toda su carne Tiene que haber Ellos tienen que Y Apenas van 51 pasajeros A bordo Ellos tienen que buscar Una forma De intensificar eso Es lo más rápido Es mi opinión Que si pueda poner La Más rápido El aborde De los pasajeros Pero el de la maleta No puede toquetearlo Por lo menos poner Separado Que si quiere que aborde maletas O aborde Digo yo Es mi opinión Porque mi opinión Dura bastante Demasiado Claro Me gustaría usarla Porque tiene Por supuesto Tiene Un propósito Se ve bastante bien Entonces Tenerlo ahí Pero De verdad que a veces Me saca de quicio El tiempo que dura Para subir la maleta Está muy Algo que si te voy a decir El avión no es De lo mejor En En Desempeño Pero En En Lo que a Calidad Está muy bonito El modelo Tiene mucha calidad Y Obviamente Si tuvieran 4k Ultra Se viera mucho mejor Pero Quizás Cuando arreglen Algo de la actualización Posiblemente yo vuelva A calidad Calidad 4k Ultra Bueno Definitivamente Mientras siga así La cosa No Lo Mantendré así Porque De verdad Que De verdad Toda la superágencia. Pobrecito, se ve cansado. Seguro ganando al mínimo, ¿no? Seguro ganando al mínimo. Oh, de por cierto, son las 12 de la noche. Algo que sí, porque voy a modificarlo. Tengo Clio Sky, voy a modificar a Few Cloud. Algo que voy a hacer, lo voy a hacer para que se vea obviamente más realista. Son las 12 y 17 am de la mañana, literalmente. Ya sabes, nosotros, la mayoría de los latinos y hispanos decimos 12 de la noche, pero en teoría son las 12 de la mañana. ¿Por qué? Porque está en AM. Parece que los militares usan... La 00, 01, 02. Ya se fueron los maleteros. Baggage and loading 100%. Baggage and loading progress. Complete, complete, complete. Aún hay que esperar que cierren la... Quedan apenas todavía, quedan cuatro pasajeros. Madre mía. Ok. Entrar adentro y... Cuidan apenas cuatro pasajeros. Bien. Hasta que salga boarding complete, ahí no podemos hacer nada. Había quedando todavía que andan... ...quejándose. Ok. Todavía falta uno. Sí, perfecto. Los vuelos yo los ca... Eh, 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 waiting for a passenger. What? Que lo hagan ellos. So, usualmente los vuelos yo los cargo, eh... Los vuelos yo los hago usualmente entre miércoles y jueves y lo... ...lo publico ya en... Hello, Captain. We are ready for pushback. Los lunes. Más adelante yo voy a... Obviamente voy a tener chance de hacer más de un... ...un solo vuelo a la semana. Pero por ahora... Eh... Es lo que hay. Eh... Nada, estamos listos. Deacon Light. Eh, vamos a echar para atrás. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Ok, encendemos la pompa de combustible. Madrecita santísimo. No puedo con ese lagueo. Eh, yo quiero que me ponga... ...no... ...to the left until the right. No quiero... ...multificarme mucho la vida hoy. Solo que lo hagan ellos. Bien. Espero que la cambien. Espero que la cambien. Están subiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 no se preocupen una vez nos alejemos de la terminal va a ser un poquito más fluido mientras más nos alejemos del aeropuerto más fluido todavía estamos por los 22 frames más o menos vamos que tenemos permiso para cruzar aunque la tengo el multiplayer apagado el aeropuerto de nueva york siempre se ha destacado por consumir un montón de frames pero vuelvo y repito no es posible que yo he pasado de jugar al 4k 2k y todavía sigo con lagueo antes yo podía jugar 4k full tampoco es posible que tú tengas este este avión en 36 por ciento de de este otro aro y vaya como si vaya en neutral envío por favor arreglen esto desempeño fatal que tiene este avión mi director mi gente vamos a ir ya saben tengo muchos vídeos que editar tengo constantes vídeos para editar no de esto de microsoft de todos los cosas generales que juego ya saben ya saben muchas cosas que editar no vamos a tomar todo el taxi light para separar off no me ha grabado mucho como ese ese efecto que tiene el taxi light ok nos alineamos al instante eso el taxi pasa para la nariz el landing light on wing light on stroke light on long way on estamos listos mi gente estamos listos para alinearnos tiempo estimado de llegada es alrededor de las 3 de la mañana 3 y media casi 4 de la mañana salimos alrededor más o menos de la una y media dos y media calentamos y droga vamos a bajar un poquito el sonido al juego mi voz no se oye demasiado y eso te lo puedo garantizar porque el sonido del juego está súper exagerado pero ya eso será en otro momento hay desniveles en él en él quiero quiero vieron una cierta cosa de ciertas cosas que pasaron que ustedes no se dieron cuenta pero yo sí me di cuenta habían en la pista y habían ciertos desniveles que no se dieron cuenta y pasaron y no sé si ustedes podían apreciar que hasta el gis apareció el avión dio unos cuantos saltitos que me da para un screenshot ahí ok 3000 pies flaps up bajamos la nariz un plan estar él la falta de arrastre del flaps y poder coger velocidad ahhh De una cierta cosita que ha pasado Que yo sé que muchos se van a dar cuenta No sé si todo el mundo Ah, cuatro mil pies Esto se va Para yo así poder quitar esto La luz de nariz fuera Luz online fuera Y vamos Esto no me falto Si puedo decir Si puedo tirar un screen chart Ya ven como está bien fluido Ya después de salirmos del 8 mil A climbing como un campeón Si le podemos quitar esto Aquí Poder ver más adelante Y el weather ya ven Ok Let the lights off 10 mil pies No sé si no se me olvida Para el próximo vuelo Bajarle un poquito sonido al avión Está muy alto Eh Nada mi gente Yo diría Nos veremos en el próximo Un próximo video Eh Nos veremos en el descenso Hablamos más adelante Quitamos mi cámara Adiós El aeropuerto está ya Descendemos a los cinco Descendemos a los cinco Tenemos 52 frames Y al activar mi cámara Bajado a 43 Creo que la cámara Me está consumiendo Arrededor de 12 frames Más o menos Diría yo Chau Ok, por alguna razón creo que el piloto automático ha dejado de seguir la ruta. Está a su puesto de doblar y no lo está haciendo. Bien, activamos modo heading, no importa, no se preocupe. Por alguna razón estaba su puesto a seguir la ruta y no la está siguiendo. Ya como ven, salimos de la línea. No se preocupe, hacemos manual entonces. Ok, ahí tenemos ya nuestro aeropuerto, on-site. Era este punto, bajamos la velocidad. Medium auto-brake. Y speed brake calmados. Podemos descender nuestra velocidad a 200 nudos. Y altitud a 3.000, supuestamente aquí deberíamos estar los 3.000. Donde lleguemos acá. Si sentíamos 3.000. Sí, pero yo no quiero que baje tan rápido. Super lento. Y 2.14, bajamos a 200 nudos. En esta velocidad. Llegamos un poquito más temprano a la cuenta. A ver. No, sí, más o menos, 3 horas y media. Salimos como a las 2.45. Más o menos por ahí. Yo diría que decente. La llegada. Bueno, digo yo, como dijo, decente la llegada. No sé si... El trayecto dura dependiendo de 2 horas, 3 horas a 3 horas y media. Dependiendo de la ruta que se tome. Porque una vez hice un vuelo que hubo una persona que me mandó un mensaje y me dijo, no, estás mal. Dura 4 horas. Otro me mandó un mensaje y me mandó un mensaje y me mandó un mensaje. Y me mandó un mensaje y me mandó un mensaje y me mandó un mensaje. Dura 3 horas y media. No, no. Todo depende del trayecto que coja el avión, la ruta. la ruta más alta, la ruta más amplia la ruta más corta, dependiendo obviamente todos los aviones tratan de buscar la ruta más corta, pero también eso tiene que ver dependiendo de si hay tormentas, si tienen que rodear las tormentas cosas así esto puede ser influyente ok a ver que tal nos va en este aterrizaje son, yo diría que son como dije las 3 y 4 eso menos teníamos llegando a las 3 eso como dije una vez más tuvimos que poner el modo heading porque inmediatamente llegando al punto anterior dejó de seguir la ruta creo que me pasó eso mismo anterior un poquito látimo el 3.18 creo que fue que me pasó amén una down de otro mundo lo hacemos o heading y ya yo dije que seteamos esto en medium out of break y esto en speed break armados yo creo que había seteado el medium out of break no sé por qué se quitó y tampoco sé por qué dejó de seguir la ruta porque a veces los puntos las líneas se quitan los puntos a veces las líneas se quitan pero el avión como quiera sigue en el flyback water pasa eso también los puntos se quitan pero el avión sigue corriendo la ruta que no se no sigue la ruta hijo de la ruta ok green lights on este punto aquí deberíamos estar según esto en 4.000 14.000 perdón algo curioso podemos hacer nuestro giro y en este punto en los 3.000 aquí en este punto deberíamos estar en 2.000 yo setearía 2.000 pero muy lento en descenso hay una nube bien grande que está tapando el aeropuerto aquí no es una nube grande sino una más o menos una nube más o menos ahí me permite que se vea muy bien ok podemos bajar nuestra velocidad podemos empezar a sitiar velocidad para defensa de un 7.5 aquí podemos empezar a alinearnos ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Obviamente el navigation Hace los giros precisos Exactamente, exactos a lo que tiene que hacerlo Ya saben Estamos aquí, ahí lo tenemos Bajamos nuestra velocidad un poquito más Yo diría Runway y Taxi Light On Yo diría que podríamos evitar el heading A ver si buscar la navegación Bien, correcto A este punto Yo quitaría el autopilot Y pondría el recording Y tomaría el avión por mis manos Y un bombillo ahí arriba Que no me acuerdo de dónde se apaga Que yo quisiera apagarlo Que me está molestando desde hace rato No sé dónde que se apaga No me acuerdo de dónde que se apaga Creo que... Si no lo busqué Si no lo busqué Anteriormente No es Hora de buscarlo ahora Ok, eso tenemos flaps en posición 3 Y estamos listos Que yo me vine a dar de cuenta que... De que habíamos llegado con el toque del avión De full flaps Bien, con el toque del avión me vine a dar de cuenta que ya... Ya habíamos aterrizado Cuando el avión tocó ¡Tum! 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 Hacía un poquito de frío Tenía como el abrigo encima de mí No tenía... Eh... El cinturón Quizá yo pensaba que sí, pero... Tenía el cinturón, lo cual es... Obviamente... Yo pensé que lo tenía hasta que me paré No es muy heavy que no lo tenía puesto Pero yo sí pensaba que lo tenía A veces yo nunca me duermo en los aviones Pero cuando me duermo yo me mantengo el cinturón y todo Pues... Precisamente... No vaya a ser que el sueño pase largo y... 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 Estoy over speed One hundred Sixty Fifty Forty Thirty Twenty Twenty Tres 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 Santísimos Pero baja allá Si... Si... Tengo... Tengo el avión... Tengo el avión en aero desde hace rato... Tres 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 ¿Qué pasamos Alfredo Manuel? Madre mía, qué consumo de freight increíble en este... Bueno mi gente, el aterrizaje no fue nada mal, lo único que hizo un flote, yo estaba en aire hace un montón de tiempo y el avión parece como que se resistía a bajar la velocidad. No sé a qué se debe eso, no sé qué se debió eso pero no quería bajar, el avión no quería bajar. Obviamente sabemos que estos aviones no tienen el desempeño correcto que deben de tener, lo que sí te puedo garantizar es que tengo un montón de frames caídos. Aquí tengo 13 frames, no sé por qué demonios, ya puedo quitar mi cámara aquí no, a ver si subimos un poco, por lo menos 10 frames, por lo menos 5 o 6 que ayudan bastante. Ahí está. Y yo dije, yo no sé si el avión consume también bastante pero después que llegamos al GSX Pro, obviamente tenemos un montón de consumo de frames con el GSX Pro, lo único que voy a decir. en el vuelo anterior si teníamos esa baja de 40, sí, pero teníamos constantemente los 40, lo máximo que bajamos era 20, con lo que el NVIDIA tiene problemas, con lo que el... es que si encontramos uno de estos que no tienen, no tienen gates. Aquellos no me gustan porque aquello, el problema con aquello es que no se mueven. El... los creadores son... no me acuerdo, se me olvida el nombre de los creadores. Ellos dijeron que ellos van a trabajar en implementar el movimiento en esos gates. Joder. ¡Más adelante! Que mía que consumo de frame más alto. tengo ojo también la verdad 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 que tengo que hacerle lo de lo de que el gsx pro no modifique los aeropuertos modificados y saben que el aeropuerto el gsx pro modifica los aeropuertos los gates proponen que no modifique los aeropuertos customizados los third party aeropuertos que eso te dañe el rendimiento también ya saben que no quitamos nada de esto por la repetición ni nada ok stop recalling quitamos el air tool ya no lo necesitamos el aeropuerto fue decente pero el air tool nada más solamente quitar el air tool me subió venden me subió y todo consume y nos vamos a ver la repetición no es mucho lo que se puede ver porque esta de noche ya no me apena ni la pista veía adelantar un poquito más adelante le falta la línea central a la pista no tiene línea central que yo no sé ni cuál es el centro de la pista aquí hay algo mal deberían tener una línea centrada aquí de luces después que pase esto que está aquí yo no supe cuál era la línea central y ya necesitan unas luces en el medio de todos los aeropuertos tienen y evidentemente no la tienen es un aeropuerto modificado se vea esto que no quería bajar yo tuve que forzarlo a bajar y vamos a ver pa'l de vamos a ver la externa showcase y este se puede ir donde esta la showcase y este se puede ir donde esta la showcase y este se puede ir para allá y podemos hacer drone rotation drone speed y drone focus se queda off drone zoom y vamos para allá ahí estamos bye increíble no yo peleando para que baje el avión no no estaba ahí no estaba centrado en el medio de la pista pero no sé no se ve la noche no se ve mucho pero hay que complacer la luz showcase una lista de alas por ahí creo que éste no tiene mucho este es una este es otra ahí está no no eso no 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 ya no 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 Aquí estamos, de vuelta, nos vamos al cupcake No se puede decir nunca sin escupir, quitamos el power a este punto, apagamos los motores Y cerrar el replay, espero que le haya gustado bastante el vuelo Le damos a continuar, se me he borrado todos los récords de vuelo Ya ven, ya ven External power habilitado, lo mantenemos en external power Y esperamos que el GSX Pro le dé la gana de cargar Que no sé si será en algún tiempo posible Ah, apagamos todas las luces, obviamente, ya saben que no las apagamos por la repetición De lo contrario, todo esto saldría apagado de la repetición Ya yo no puedo esperar hasta que Microsoft Flight Simulator saque una repetición interna directamente Del simulador, sino que estaré bromando con third parties Ok, parece que el GSX Pro no funcionaba Así que, bien mi gente, nos veremos en un próximo video Será hasta la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!